Amigos de las redes sociales y toda la pandilla Quien nos sigue en plataformas Arrancamos prácticamente nuestra Semana musical y lo más Importante de todo esto es reencontrarnos Con muy buenos amigos que nos da un placer Ver la otra, compartir Su música, compartir nueva música Que es el caso de los siguientes Que no sé si les ha pasado Digo, hay bandas que Te ponen de buenas, te caen bien Tienen rolas chidas Disfrutas el momento, o sea Simplemente es como poner ahí el Spotify Donde ustedes traen como las rolas Y son bandas que se ven chidos Y es el caso de nuestros siguientes amigos Que desde Chihuahua, Chihuahua Un de tierra que queremos, saludos a mi familia Que tengo ahí, que delicia Que nunca veo, pero bueno, saludos a ellos Los vikingos del norte que están estrenando Sencillo, están en el video De la mano también de otra amiga Pero para eso y más que nos cuenten Tengo el book dog, Rodríguez En el otro lado de la videollamada, hermano Un placer de Cholula, de Sepuela Que ya lo saben Un fuerte abrazo ¿Cómo estás, mi doca? Ah, un gusto Saludos Todo bien Todo chido por acá Y un saludo a toda la banda de Cholula Que nos encanta Cholula Dicen por ahí Ahorita que pasó el Super Bowl Viva Cholula, viva baby En lugar de Las Vegas Hay que ponerle Cholula, hermano Viva, que viva Oye, mira, pues yo ya lo decía, ¿no? Digo, de entrada Antes de meternos en lleno Como con el sencillo Pues prácticamente los vikingos Arrancaron, cerraron el año Bien en ese sentido En cuestión como de presentaciones De mucho movimiento Y bueno, la maquinaria que no ha parado de hacer ¿No? Pero desde tu punto de vista En general ¿Cómo cierran y cómo arrancan Este 2024 Y los vikingos Pues muy contentos Porque en donde quiera que tocamos Nos fue muy bien En ese sentido Regresamos así Como que Pues encantados, ¿no? De las fechas que hicimos La raza en Querétaro Que no habíamos ido A A este A Hidalgo Y pues las de DF Monterrey Guadalajara Súper chido Aquí en Chihuahua También la respuesta muy bien Lo cual es raro, ¿no? Porque pues nadie es profeta En su tierra Ajá Este Y llegamos con ganas Estamos ya grabando El nuevo disco Para este año ¿Qué es lo que te quería decir, no? Al final del día Salvo El tiempo que pasamos En pandemia Y aún así Ustedes se traen Pues ya Pues creo que Desde Después de que conocimos A los vikingos En la cuestión Sí, como de De tubers De alguna manera De los covers Y cosas así Donde se van a conocer mucho Cuando empezaron a hacer La música propia Pues no han parado O sea, realmente Estamos hablando Que dejan pasar Muy pocos meses Cuando ya viene Salida Cuando ya viene Salida De sencillo Cuando ya viene Salida De EP Realmente es que Ustedes no han parado De entregarle mucha música A su gente Sí, bueno Pues sí Gracias por notarlo Y la verdad Es porque lo hacemos Con gusto Realmente nosotros No tenemos ningún compromiso Ni con una disquera Ni con nadie Para estar trabajando Lo hacemos con Con gusto Nos gustan las canciones Nos la pasamos bien Y es lo que tratamos De transmitir Y Y Es también cuestión Como de enfoques Porque si te Pones analítico O lo ves De otra De otro Punto de vista Este Ahorita la industria Está súper Súper acelerada Entonces Nosotros Realmente Nos quedamos cortos Para cómo está La industria De De la música Está súper acelerado Y pues Es De alguna manera Te tienes que Adaptar ¿No? A esos ritmos Bueno Yo te diría Como un poquito Hasta a lo mejor Lo contrario No es menos que quiera Lanzar el canción Cada ocho días Pero porque estamos hablando Que prácticamente En Playa Bonita Es del año pasado Hermano Entonces Regreso a eso No va a pasar O sea es un disco Prácticamente nuevo Entiendo De repente Te puede decir El chingado algoritmo ¿No? Como yo le digo Este Ah pues es que Ya pasó Ya la gente Ya lo subieron La gente ya pasó Y ahora estamos Nuevo O sea Realmente Necesitamos hasta tiempo Para poder Inputar el disco Porque toda la gente Ya no escucha Un disco entero ¿No? Sí Bueno Eso sí es cierto Sí tienes razón Realmente el disco Técnicamente Está nuevo Este Pero pues son canciones Que igual Hemos estado trabajando Entonces Tenerlas ahí Es como tenerlas Estancadas Pero vamos a seguir Tocando Las rolas De Playa Bonita En los En los eventos Y Traemos Este Del disco Pasado también De Radio Condena Y si ves Por ejemplo Nuestra discografía Pues nada más Tenemos dos discos Entonces también Por eso dijimos Bueno pues un tercero Sacarlo pronto No está mal Porque no tenemos Tantos discos Y pues estaría chido Tener más Queremos más discos Las chicas De alguna manera Ahí el perfil De las plataformas Para que tengan Bastante música Y hablando de eso Bueno pues ya lo decíamos ¿No? Tenías el verbo Los regresas De alguna manera A plataformas Y acompañabas De una chica Súper chida ¿No? Que es Pedrina Que ya Tuve la oportunidad De conocerla Por aquí en la ciudad Pero ¿Cómo surge La idea Este Mercadotecnia Para que ya Pegue más Este ¿Dónde la conocieron? ¿Cómo estuvo esa onda De mostrar el tema Pedrina también Bueno la verdad Este El de la idea O el que hizo ahí Se le ocurrió Y aparte fue el que Movió los hilos Para que se diera Y se realizara Fue gracias a Beto Nuestro manager Un saludo a Beto Este Él Él ya la conocía De antes también Había trabajado Con ella Y Y nosotros Este Digo Tenemos canciones Que estamos haciendo Y estamos haciendo Entonces Esta canción Se la enseñamos A Beto Fue una de las canciones Que le enseñamos Le dijimos Mira esta canción Es nueva Y a él Fue el que se le prendió Y que Ah miren Se me ocurre Que encaja Esta colaboración Yo escuché A la artista Porque no la conocía Yo a Pedrina Por ejemplo Este Y escuché El artista Y dije Bueno Realmente no tiene Mucho el género En común Si Puede funcionar Pero no Entonces me mantenía Un poco escéptico Te fijas A la colaboración Pero cuando ya Escuché su voz En la canción Lo primero que dije Fue Wow Esa voz está Así Ideal Y la canción Queda chida Esperemos que a la gente Le guste mucho Y a la canción Pues Que le vaya bien ¿Verdad? Claro Digo Al final Para la gente Que a lo mejor No ubica a Pedrina Ella entró En nuestro país De repente Como Pedrina Y Río Entonces Digo Era un pequeño Hueto Después se quedó Como Pedrina Incluso Pero creo que Se mola bastante bien Tú lo decías Al final Ya no hablamos Tanto como de género Pero también Sí de idiosincrasia Que es algo Que tiene como Muy marcado Los vikingos Porque a ustedes Les gusta jugar Mucho con la jerga ¿No? De repente Sí como no Con una que otra Glorisería Como viene En algún sentido En el sencillo Pero porque es La esencia De los vikingos ¿No? Y siempre ha sido En todos los sencillos En todo lo que ustedes Han hecho Entonces Musicalmente Tenías como Este conflicto De quién sabe Si quiere Pero también Esta parte De idiosincrasia ¿No? Porque ya no estamos Hablando de un mexicano Estamos hablando De una colombiana ¿No? Que ella tiene Otro tipo de jerga ¿No? Sí claro Sí pues ahí fue Como un Un especie De arriesgar ¿No? Podría decirse Claro Digo al final El que no arriesga Gana ¿No? Como dicen Exacto Exacto Oye pero la canción Fue mutando un poco De lo que estaba leyendo De cómo fue creada De cómo fue creado El tema Pues creo que Fue también como Cambiando en algún sentido Con algunos ajustes Y también arreglos Que al final ya quedaron No sé si para que También quedara mucho mejor La voz de Pedrina O realmente ese gesto De su principio Así como con esta Bailada romanticona Por así decirlo Supongo que Cada Cada canción Tiene procesos ¿No? Y tú hasta Pues se ve que eres Conocedor Porque conoces El grupo Y Y conoces a veces Hasta entiendes Esto de De los diferentes Procesos ¿No? De la creación De una canción Realmente Realmente Esta canción Sí tuvo Varios procesos Tuvo varias etapas Y yo creo que La más larga Quiero pensar Fue donde se mantuvo Oculta para todos Que era una canción Que hizo Julián Entonces Julián Es como Una enciclopedia De canciones Tiene un mar así De canciones Que Que pues son Las hace Te fijas Entonces Casi creo que Duró mucho tiempo Ahí con él La canción Hasta que Ahora en Finales de diciembre Que regresamos Del tour de Playa Bonita Y que decimos Empezar a juntar Canciones Dijo Ah miren pues Yo tengo esta Y Y ahí Cambió a otro A otra etapa ¿No? De la canción Ya Ya Donde empezamos A A trabajar Ahí ya cambió Por ejemplo A lo que él tocaba O lo que él proponía Pues ya cuando entró La batería El bajo Otros elementos Otras personas Porque también pues Cada cabeza es un mundo Y aporta así como que Su Su rollo Este Ahí tuvo otro proceso Y así Entonces Y la canción Esta en especial Si Si Tuvo varios procesos Y fue mutando Este Al final Siempre cuando Trabajas en equipo Es bueno No aferrarte A lo A tu idea A veces Lo ideal Es más bien Soltar Y dejar que La misma La misma Creación Haga su trabajo O la misma Naturaleza De De Participar en Varias personas Te fijas Que es lo que te digo De cuando es grupo Entonces al final A veces No Puede Puede ser que Para Julián No sea lo que Él pensaba Pero Pero ahí está La gente no La gente no se da cuenta Muchas veces De cosas Como estas Pero Pero es Es importante Siempre en las canciones Este Como tratar de sentir Realmente Donde comienza ¿No? La canción O Puede ser en una idea O en una situación Como esta canción Que habla de una situación De pareja Entonces ¿Dónde realmente Comienza la canción? ¿O dónde termina? Si comienza La canción Cuando están Las parejas En esa situación O comienza Hasta que le escribe Julián Y le pone música O comienza La canción Hasta que la escuchan Todos Ya con la voz De Pedrina Está Como difícil ¿No? De De entender Todo ese rollo Pero tú sí me entiendes Tú sí me entendiste Esperemos que todos Los demás también Yo creo que sí Caranales Si no que nos escriben Ya y les resolvemos La duda Pero también te voy a decir Algo importante Del tema Creo que también Se va a prestar En este En este seguimiento De puntuación Como tú dices También para la cuestión En vivo ¿No? Porque en vivo Puede cambiar también La puedes volver Un cuanto tanto Más acústico ¿No? Y tienes ese momento En donde ya la gente Dejó de brincotear De aullar Y de bailar Y lo sientas Un poquito Que escuchen ¿No? A que romanticen A que Echen el romanticón Y agarren A su chica De cartón de cheve ¿No? Eso está chido Y siempre es muy importante Ese otra etapa De las canciones ¿No? Que no es lo mismo Bueno A mí en lo personal Me gustan más Las bandas Y los grupos Los artistas Que cuando son en vivo Agregan un plus O cambian algo Algo así ¿No? Hay gente que no Que te dice No Yo prefiero Que como está En el disco Así suene en vivo Pero A mí en lo personal Soy de los De que me gustan Las variaciones En vivo Entonces como dices Tú imagínate Un en vivo Con otro Otro mood Otro Otro estilo De 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 elementos Para Para generar Otro ambiente Pues Es muy buena idea ¿Eh? No se Se presentan los temas De alguna manera Romanticones ¿No? Para romper Como el ritmo Del concierto Y bajarle un poquito De las pilas Oye mi doctor Tú ya lo decías Sobre esto Digo ¿Será primer sencillo De todo esto nuevo Que están preparando O realmente Les gustaría Que se quedara Como un sencillo Nada más interno A la salida Del resto Digo Al final Eso les dará De trabajo Yo creo que Todos los mil veinticuatro ¿No? Así es Este El año pasado Cuando sacamos El disco De Playa Bonita Sacamos Tres sencillos ¿El licenciado? El Pero el licenciado Fue el tercero El tercero Ajá Antes de ese Fue el de Me gusta Y Nadie nos conoce Nadie nos conoce Me gusta Y licenciado Y luego después Al cuarto sencillo Salió Playa Bonita Pero junto con todo el disco Entonces como que Nos quedamos Con ese Nos gustó pues Esa manera Estamos pensando De hecho ayer Estábamos hablando Estábamos planeando Presentar así Ya salió este Tal vez uno O dos sencillos más Y ya sacar el disco Completo Y entonces Digo La gente Tiene que estar Al cliente También de las redes Solamente Kingos Para que sepan Nada más o menos Cuándo Y saldrá El material Aunado a esto Hermano ¿Hay presentaciones? ¿Hay algunas Pequeñas? ¿O realmente También están Esperando a sacar El disco Como para Arrancar gira? No Sí Tenemos Hay algunas Sorpresas Este año De hecho De hecho Ya está confirmado Para el Estado De México Ahora en En marzo Este Yo no estoy Muy muy al corriente Con las fechas Y eso Porque Pues a mí me gusta Dejarle ese trabajo A A Beto Pero Pero que yo Sepa Ya tenemos Confirmado Estado de México Y obviamente Ya que salga El disco Pues nosotros Planeamos Visitar A los amigos ¿No? Que tenemos Tenemos amigos En Ciudad de México Amigos en Guadalajara Los amigos De Monterrey A todo mundo En Puebla Tenemos muchos amigos Este En Cholula Tenemos amigos Este Nuestro Nuestro conecte Siempre en Cholula Fue En Mil Amores En Paz Descanse Ah Como no Sepa Un beso A mi sepa Querido Ajá Entonces Nos gustaba Llegar ahí Siempre que llegábamos A Cholula Llegábamos con él Pero Pero entonces Como que ya Cuando está el disco Pues nos gusta Hacer las fechas Con esa intención ¿No? También de visitar Los amigos Y las ciudades Que nos Que nos proponen O fechas Que vamos realizando Pues son las que Vamos informando Pero ahorita ya La sorpresa Ya está confirmado El Estado de México Pronto Y algunas fechas Por ahí Y probablemente Tijuana Pero Pero hay ciudades Nuevas Donde vamos a ir Y estén Estén Es importante Que pues Le den Follow ahí O like A las redes sociales ¿No? Para que vean Cuando Y para eso ¿Cómo los encuentran La pandilla En plataformas Y en redes Para estar al pendiente? Somos Los vikingos Del norte En facebook Es los vikingos Del norte Oficial En youtube En spotify En spotify En todos lados Pueden pasar A ver Y darle like Venga Pues mi doc Te mando un fuerte abrazo Carnal Haz el extensivo El resto de la pandilla Que acá los esperamos Para el baile Para el taconazo Y para la romanticada ¿Por qué no? ¿Verdad que sí? Ya para que alisten Sus botas Su sombrero Y Y cómo no Venga Pues mi mano Un fuerte abrazo Esta es su casa Estamos al frente De trabajo Carnal Fuerte abrazo Saludos a todos Ánimo Bye